Bueno, la primera vez para nosotros como organizadores de un torneo. La verdad que muy contentos por la convocatoria. No quisimos encarar a hacer algo muy grande por ser la primera vez, por cuestiones de no querer fallar, de que salga todo a tiempo, todo en horario. Por suerte, las áreas están trabajando muy bien. Tuvimos alrededor de 100 competidores en nuestra primera vez, con delegaciones de Gaiman, vinieron unas delegaciones de Comodoro, la escuela de los Gallitos de Don Bosco, de acá de Trelew, y mi escuela, el Team Vitale, que funciona acá en Seidet. Así que nada, muy contentos por la convocatoria, los papás acompañando, la gente trabajando, así que nos tocó un lindo día, por suerte. Innovando un poquito con un torneo al aire libre, que es la primera vez que se hace, por suerte nos acompañó el día, así que nada, muy contentos. ¿Era lo que esperaban? La verdad que sí, superó las expectativas, porque como te digo, en un principio iba a ser algo medio interno, como para nuestros alumnos, como para poder cerrar el año con una competencia. Y bueno, nada, por suerte superó nuestras expectativas. Se sumaron también los chicos de Kung Fu, de la escuela de Tai Shao Chuan, de acá de Trelew, de Comodoro, también está llegando una delegación de Kung Fu de Neuquén. Así que bueno, nada, para compartir la competencia y la verdad que muy contentos. ¿El año para ustedes cómo fue? La verdad que muy positivo, fue un año muy movido, donde pudimos volver a la competencia. En lo personal tuve varias competencias en varios lugares, con muy buenos resultados. Estuve presente en la selección de Patagonia Norte en el campeonato argentino, también nos fue muy bien con la selección. Y bueno, también hace poquito, la semana pasada, rendí mi graduación para Quinto Dan. Y bueno, esta semana cerrar el año así con un torneo y que haya salido todo tan bien, la verdad que muy contento y feliz por el año que tuvimos. ¿Una fecha que quedará fija o un torneo que quedará fijo acá? En lo posible trataremos de eso, de que sea una nueva plaza competitiva acá en Trelew. De a poquito vamos a ir viendo los pros y los contras, veremos en lo que fallamos, vamos a tratar de seguir trabajando para mejorar. Y bueno, el año que viene trataremos de encarar por ahí más invitaciones a otras delegaciones y demás, ya más organizados. Así que bueno, nada, contento.